Estoy decidido desde el primer momento en que mi partido me ha aceptado la precandidatura para ser el próximo candidato y el próximo gobernador de Yucatán. Hoy empezamos el camino que nos va a llevar a un mejor futuro para Yucatán y ese camino lo vamos a construir juntos. A Mérida, a los meridianos les digo tres veces gracias por la confianza de haberme dado el honroso cargo de presidente municipal. A los yucatecos y yucatecas les digo que no descansaré un solo día para que ese bienestar, para que ese trabajo que hemos demostrado en Mérida llegue a todos los rincones de Yucatán. Tenemos al mejor equipo para poder enfrentar una elección que es la experiencia y que son los resultados comprobados. Aquí no hay lugar para improvisaciones, aquí no hay lugar para que pueda descomponerse un Estado como sucede en el resto del país. Aquí no hay miedo, aquí hay voluntad, porque la transformación está en cada uno de nosotros y no es dueño de ninguno de esos ideales que proclaman aquellos que solamente saben dividir, polarizar y destruir. Por eso en Yucatán vamos a demostrar que sabemos construir, porque estamos seguros que vamos por la gobernatura de Yucatán y están frente al prójimo gobernador de Yucatán. Próximamente estaremos juntos recorriendo los municipios, pero vamos a entrar juntos a este palacio de gobierno que está allá para que sean los mejores seis años para Yucatán. Gracias Yucatán, que viva Mérida, que viva Yucatán y que viva México. ¡Viva México! 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 Gracias por ver el video